Hola soy Dino Pablo y hoy les voy a contar la historia de como casi me meten preso en el 2009 cuando tenía 10 años de Panamá Todo comenzó cuando nos fuimos de viaje a Panamá porque nos íbamos de vacaciones y bueno visitamos el canal, todo de pinga Fuimos una semana, dos semanas, no me recuerdo cuándo nos fuimos Cerca de los últimos días mi papá se consiguió a un primo de él, que vamos a llamar de ahora en adelante el primo Porque decir el primo de mi papá es como largo No los encontramos y él nos dijo que quería hacer un paseo en unas bicicletas Que son como estas que estoy mostrando aquí, que no es una bicicleta sino que es como un carrito de 5 personas Pero las 5 personas pedalean Estas fotos me las encontré el otro día y por eso me recuerdo un poco de la historia Nos fuimos al sitio donde alquilan ese tipo de bicicletas y tal, bicicletas slash carrito Y que es como un conjunto de 3 islas que están conectadas Y en la última hay un restaurante al que queríamos ir, ¿no? En el carrito íbamos a ir mi mamá, mi papá, el primo y mi hermano y yo Y mi abuelo y mi abuela se iban a ir con el chofer que habíamos contratado que se llamaba Cecilio Se llama Cecilio Perdóname, es que acabo de poner pixi y estoy con boca haciendo Cuando fuimos a alquilar la bicicleta esa le dijeron a mi papá que alquilas la bicicleta por una hora Y si te pasas la hora cuando regresaras te cobraban lo que te hayas excedido, ¿no? O sea, si tuviste dos horas te pagas primero la primera y gota de bolas te cobra la segunda Esto fue como a las 5 de la tarde Y como mi hermano y yo tenemos unos 10 años y nos daba medio la día pedalear Dejamos a los 3 adultos pedaleando hasta el final Y mi abuelo y mi abuela nos esperaron en el restaurante Una vez que llegamos comimos y todo eso y se nos pasó el tiempo y se nos hizo de noche Y llamamos a Cecilio para que viniera a buscar a mis abuelos Porque ya al día siguiente nos íbamos y todavía teníamos que hacer las maletas y todo eso Lo que pasó fue que cuando Cecilio llegó le dijo a mi papá que el sitio donde habíamos alquilado la bicicleta estaba como cerrado Eso es como que bueno, como que está cerrado y tal, vamos a llamar O sea, llegamos y llamamos Entonces se fue mi abuelo con Cecilio y fueron llamando a la gente Y cuando llegamos con la bicicleta La señorita que nos había atendido que era una mierda de persona Nos había dicho que había reportado la bicicleta como robada y que teníamos que llamar a la policía Este, llamamos al dueño de la tienda Que ni siquiera estaba enterado de que la bicicleta había desaparecido Y de hecho ni siquiera fue que reportaron la bicicleta como robada Cuando se dieron cuenta de que la bicicleta no llegaba Sino cuando llamamos habían dicho no, la bicicleta está robada Porque lo que nos querían era sacar dinero Y el señor de la tienda, el dueño que no estaba ahí presente nunca Cuando se enteró dijo bueno vamos a sacarle plata y tal Pero él no se había enterado de que nos habíamos llevado la bicicleta por dos horas y media más o menos Y la señorita nos empezó a meter un cuento chino De que era que tuve que ir a la bicicleta por una hora Y si querías aclarar la otra hora te tenías que volver, pagar y seguir a la bicicleta Entonces llegó la policía y le explicamos la situación Y nos dijo que nos teníamos que ir a una comisaría a resolver todo el problema Quiero acotar que a medida que pasaban las horas eran menos horas de sueño que teníamos Y menos horas para ordenar todo lo que teníamos que hacer para irnos el día siguiente Entonces nos fuimos a la comisaría que era como un ranchito Literal, era como una estructura súper pequeña con un techo de latón Y mi mamá, mi hermano y yo nos sentamos afuera Y mientras mi papá y mi abuelo hablaban ahí Y el primo, estaban hablando con el jefe de la policía de ese sitio Y el señor dueño de la tienda que decidió aparecer Ahí fue cuando todo se puso como súper extraño Porque el señor de la tienda de verdad nos quería sacar dinero Entonces nos iba a mandar a un juicio Mi papá y el primo fueron a donde iba a hacer el juicio Y mi papá me dice que esa era una hecha toda de mierda Que habían alacranes en el piso Y había un sofá de cuero que estaba todo roto Y había quisi puros convictos Y el primo le dijo a mi papá que él se podía ir Que él resolvía Mi papá se devolvió a la habitación como a las 3 de la mañana Dormió como 3 horas y nos fuimos Y el primo nos contó que el tipo la verdad lo que nos quería era sacar dinero Y nos quería sacar, por decirte así Él nos quería sacar 100 dólares Y el primo lo que le había dicho es que Mira, sabes, nosotros te devolvimos la bicicleta Y te habíamos avisado de que la bicicleta, sabes La teníamos nosotros porque de verdad Te la íbamos a devolver Y tú lo que nos quieres es sacar dinero Además de eso molestaste a mi familia Y perdí unas reuniones de trabajo por tu culpa Eso fue como 3 juicios después Porque el bicho como que, sabes Estaba alavillado y el tipo ese, el de las bicicletas Estaba bien alavilla Para concluir le dijo Mira, entonces, sabes Yo te doy tus 200 dólares Pero tú me tienes que pagar 800 ¿Por qué? Porque perdí mis reuniones de trabajo Y yo estaba aquí era por trabajo No porque él viviese ahí A lo que el señor de la tienda dijo Oye hermano, no Mejor lo dejamos así Yo retiro todo lo que había hecho Y ya No me pagas nada Yo no te pago nada Y se fueron los dos Y se acabó la historia Y ese es el cuento de como casi me meten preso Cuando tenía 10 años en Panamá Y si les gustó el video Y quieren más historias Dejenlo en la caja de comentarios Suscríbanse, comenten Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 ¡Gracias!